Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste ella entró a mi vida, no te mintieron llego a la casa justo en el momento de tu despedida con esperada sin preguntar abrió la puerta y entró en mi alma se aprovechó de mi tristeza, de mi nostalgia y hoy me acompaña Si te dijeron que está contigo a cada instante y a todas horas no te mintieron pues como sombra me persigue no me deja solas me conocía sabía todo fuiste tú quien le contaste y al verme solo no dudó en aprovecharse vino a buscarme y se siente en la mesa y me acompaña en el café y contempla en silencio tu retrato en la pared luego pregunta por ti si te deje de pensar y me sigue y me lleva hasta el cuarto y me dice que tengo que olvidar y se mete en la cama y siento su respiración que recorre mi cuerpo siento que me hace la voz luego la veo sonreír creo que se burla de mí y se acerca y me dice el oído que me olvide de ti y se siente en la mesa y me acompaña en el café y contempla en silencio tu retrato en la pared luego pregunta por ti si te deje de pensar y me sigue y me lleva hasta el cuarto y me dice que tengo que olvidar y se ve en la cama y siento su respiración que recorre mi cuerpo siento que me hace la voz luego se burla de mí luego la veo sonreír y se acerca y me dice al oído que me olvide de ti yo el que te encuentro y me confiesas que aún me quieres que aún me extrañas y me preguntas ¿quién es ese? que hoy me acompaña tú la conoces ella es la soledad la soledad que me da que me haces que me hace la soledad la soledad que me hace